Paul Renner nació en Alemania en 1878 y murió en 1956. Fue un diseñador gráfico, tipógrafo, pintor y profesor. Diseñó la tipografía futura en 1927, una de las más exitosas y usadas del siglo XX en el diseño gráfico moderno. Aunque no estaba directamente relacionado con el movimiento Bauhaus, que surgió en la década de 1920, apoyó firmemente sus principios y objetivos. Renner puede ser visto como un puente entre el diseño tradicional del siglo XIX y el moderno del siglo XX. Intentó fusionar las tipografías gótica y romana, pero finalmente se convirtió en el principal defensor de la nueva tipografía. Futura se basa en formas geométricas que se convirtieron en elementos visuales representativos del estilo de diseño de Bauhaus de 1919 a 1933. Debido a que las letras góticas mayúsculas son excesivamente ornamentadas, los diseñadores modernos deberían usar tipos de letras romanos, y mejor aún, fuentes geométricas como Futura, que se convirtió en la piedra angular de la nueva tipografía, clasificada como modernismo geométrico. La forma seguía la función, se convirtió en el concepto ligado al razonamiento cuidadoso de la época que limitó todas las formas de los personajes a su máxima simplicidad funcional. Con Futura, en términos tipográficos, la revolución industrial había llegado a su conclusión lógica. Paul Renner fue muy influyente en la transición entre los tipos de letras tradicionales del siglo XIX y los modernos del siglo XX. Su creación de tipo de letras sans serif futura marcó un cambio en la historia al proponer alternativas además de las tipografías gótica y romana. Las obras notables de Renner incluyen el arte de la tipografía y tipografía como arte. En estos trabajos establece la guía para el diseño de libros sofisticados. La valiosa contribución de Paul Renner al diseño gráfico y a la tipografía incluye otras obras como el libro moderno, el secreto de la representación, orden y armonía de colores y tipo de letras Renner antigua y ballet. Renner no solo logró crear un puente entre la tipografía tradicional y la moderna, sino que pasó de lo viejo a lo nuevo, logrando que la gente aceptara y siguiera el cambio a través de los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!